Una llave A llena un tanque en 3 horas y una llave B llena el mismo tanque en 6 horas. ¿En cuántas horas llenará el tanque si se abren ambas llaves simultáneamente? Primero para la llave A. Dice que en 3 horas llena el tanque. Total. Ya está. En 3 horas el total. Ahora para el B. En 6 horas dice que lo llena. En 6 horas llena el total del tanque. Primer paso tenemos que convertirlo a horas. Como en 3 horas se llena el tanque, ¿qué significa? Que en 1 hora se va a llenar. A ver, este 3 que está multiplicando lo trasladamos a dividir al T. Sería T sobre 3. O sea, en 1 hora se llena la tercera parte del tanque. Ahora por acá. Lo mismo. En 1 hora, ¿cuánto llenamos? El 6 que está multiplicando como que se pasa a dividir y va a quedar 7 sobre 6. O sea, en 1 hora se llena la sexta parte del tanque. Ahora, como van a abrirse las dos llaves al mismo tiempo, en 1 hora se va a llenar esa tercera parte más esa sexta parte. Ahora esto es cuando están abiertas A y también la llave B. Ya está. Ahora solamente hay que sumar esto. T sobre 3 más T sobre 6. Suma de fracciones. Se multiplica en diagonal. 6 por T, 6T más 3 por T, 3T. Y debajo multiplicamos los de abajo. 3 por 6, 18. 6T más 3T sería 9T. Sobre 18. Ahora sacamos novena, novena. Novena de 9 es 1. Novena de 18 es 2. O sea, que arriba solamente queda 1 por T. T. Y debajo la novena de 18 es 2. O sea, sale T medios. Así que en 1 hora se llena la mitad del tanque cuando están abiertos A y B. ¿Cuál es la pregunta? ¿En cuántas horas se va a llenar el tanque? Dice, ¿no? O sea, el tanque completo. ¿En cuántas horas? Si en 1 hora se llena T medios, en X horas, que no sabemos cuánto, se llena todo el tanque. H es horas. Ahora, podemos aplicar un aspa simple o también directamente puede salir. A ver, hagamos con aspa simple. Multiplicamos entonces así en aspa. T por 1 sería T. Igual. Ahora, X por T medios sería T medios X. 2 se está dividiendo, así que pasa a multiplicar y va a quedar 2T. Igual. T por X. Acá el T está multiplicando, acá también, así que se pueden eliminar y va a quedar 2 igual a X. X es igual a 2. 2, 2 que. X estaba en horas, así que 2 horas. En 2 horas se llena todo el tanque. Respuesta. En 2 horas, A y B llenan todo el tanque. Respuesta final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.